¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo del SPDFR con la policía de Bilbao. Y sí, antes de nada, he de que os dé un ictus a todos, os lo voy a explicar. Estamos con la policía local de... bueno, policía municipal de Bilbao, con el uniforme de la Archancha y tenemos coches de la policía foral... ¿Foral? ¿O sea que era floral? Bueno, pues foral, del País Vasco. Vale, se vendrán básicamente estos coches al canal, lo único que tengo que poner... bueno, tengo que crear el uniforme. Tenemos aquí a Roberto, que me lo habéis pedido. ¿Qué deciros? Los modelos los he cogido de la página web de Mmods y el vehículo este sé que es de Carlo Luca, que también ya sabéis que aunque no suba vehículos de él, lo voy a poner en los créditos porque básicamente la mayoría del trabajo a los inicios de empezar aquí con los mods también ha sido de él. Espero que no os moleste. Y dicho esto, pues nada, colocamos estas luces y vamos a patrullar un poquito por el centro. Lo he dejado así para enseñároslo, que por cierto, este coche de allí es que me encanta. Bueno, el SEAT ya ni os cuento, pero es que esta Ford Transit... ¡Ah, me encanta! Y dicho esto, vamos a patrullar un poquito. Me he instalado nuevos mods, he actualizado la mayoría de los mods y ya digo, a ver qué nos encontramos. Voy a avanzar un poquito y a la que venga el primer servicio, pues lo empiezo a grabar. Vale, reportan de que un vehículo del sheriff ha tenido un accidente y se ha dado a la fuga, creo. ¡Ah, no, no! Que un vehículo del sheriff ha sido robado. Vale, vale, vale. Creo que es aquí. Vamos a poner estas luces porque lo queremos pillar desprevenido. Mira, mira, ahí está, ahí está. Roberto, ¿estás listo? Aquí a lo mejor sí que necesitas la escopeta. Sí, sí, no me mires así. Vale, se da la fuga. Pues nada, iniciamos persecución. Así, de gratis. Vamos a pedir que pare, porque siempre está bien eso. ¡Por Dios! ¡Uy! Que me ha dado 13-14. Venga, va. Esto lo tenemos hecho. Vamos a pedir un par de refuerzos y sobre todo el helicóptero. ¿Por qué? Porque es un coche de policía. Vale, vale. Ese se ha parado estratégicamente. Muy bien, bueno. Venga, va. Que lo tenemos. Que, por cierto, hay como nieblina, pero bueno, no pasa nada. O sea, nieblina, luego la quitaremos. Se está yendo a un callejón sin salida, porque es que por ahí no hay salida. ¿Queréis acompañarme, por favor? ¿A que se mete por aquí? Ah, pues no. Venga. ¡Ajá! Te cortan el paso. Ah, pues no. ¡Por Dios! Que me haga caso. Venga, va. Aquí no puede pasar. Hay un peaje. Bueno, no, nada. No, no, nadie está el peaje. Es que ya digo, aquí está encerrado. Si quiere salir, se tendrá que venir por aquí. ¡No! ¡Uy, Bo! ¿Qué ha pasado? Bueno, no pasa nada. Roberto se queda ahí. Él va corriendo. ¿Por qué? Porque él puede. ¿Para qué, chaval? No te lo esperabas, ¿eh? Bueno. No, 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 no. Ahora, encima la ayuda. ¿Y este coche? ¡Oh, qué Roberto! ¡Que Roberto ha robado el coche! ¡Que Roberto ha robado un coche para... De verdad que Roberto es un crack. Que no tiene lo contrario, se está equivocando. Es que... Míralo, míralo, Roberto. ¡Tú agresivo! Bueno, vamos a pedir más refuerzos, ¿no? Que se apunte más tarde a la fiesta. ¡Oh! ¡La erchancha! Se apunta a la erchancha. ¡Ay, la erchancha! La policía... La policía foral. Algunos centímetros más tarde. No, 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 no. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. ¡Oh! ¡Le he dado en la mano! ¡Venga, va, 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 va! ¡Madre mía, la que salió en un momento! A ver, yo... Y mientras que lo detienen, voy a parar para que se lleven a este vehículo. Ahí viene la grúa. A ver, caballero. Vamos a registrarle. Quizás han reportado que un animal está... Bueno, hay un animal muerto y está bloqueando la autopista. Responde en código 2. Este no lo he aceptado. ¡Tabla! Vale, perfecto. Tu turno, chica. Tú te vas. Y nosotros nos vamos a subir a nuestro querido vehículo que ahora lo arreglaremos. ¡Oh! ¿Se sube con nosotros, Roberto? Pero bueno, ¿y esto? ¿Qué nivel, no? Robas un vehículo, te subes en este... Oye, pues me gusta. ¿Roberto? ¡Qué inicio de turno, eh! ¡Qué manera de empezar el turno! Yo estoy cansado. Yo me iría a tomar unos donos ya. ¿Quieres parar a este? Pues vamos a parar a este. ¿Por qué? Pues porque sí. Venga, chico. Vale, aparcamos aquí. Un momento que voy a poner que el tráfico vaya lento porque aquí no veas. Vale, he colocado el coche aquí de esta manera para protegernos. Aquí nos acercamos. Hola, necesito la documentación. Ah, vale, que hay más gente dentro. Parece que es de un taller o del concesionario. Andrew Arkerson. Vamos a comprobarlo en el ordenador. A ver qué sale. Subjeto está... Pues mira, paramos uno por parar y justamente tenemos premio. Baja del vehículo, caballero. A ver, caballero, necesito que se dé la vuelta. Vale, básicamente lo voy a registrar. Uy, Roberto, ¿qué te vas? ¿Qué te me vas? Vale, un boli, unos binoculares, no sé para qué. Pero bueno, caballero, que usted igualmente está buscado por la policía. Tendrá alguna orden de arresto o algo, pero usted está detenido. O sea, que usted se viene conmigo, pero vamos, ya, vamos a recogerlo. Y nada, usted... Es que lo voy a llevar yo mismo a comisaría. ¿Has visto qué bien? Estaría guay que pudiera cerrar el vehículo. Vale. A este caballero le vamos a pedir que salga del vehículo. Vamos a pedirle la identificación. Vamos a comprobar si tiene algún antecedente. Si no tiene ningún antecedente, pues le dejaremos ir. Vale, a ver, central, necesito... Mira, necesito que me mires esto. Al igual que también necesito que me mires el vehículo. Outstanding. Pues nada, es que está todo mal. Mira, caballero, usted... Pues mira, a usted también lo detengo. Ala, si es que hoy estoy de oferta. Hoy estoy... Roberto, que te me vas. Cuidado, eh, Roberto. Vamos a registrar el vehículo. Pues total, ya tiene la licencia expirada. Está todo expirado. Madre mía, para algún coche que paramos a voleo... Vale, tiene una granada. Vamos a llamar a una grúa. Y usted, caballero, pues se lo van a llevar. Roberto. Tú no. Creo que van a aparecer varios vehículos. Ahí está Roberto. Roberto está aceptando. Y nada, y ahora pues eso. Mira, ahí se lo lleva la grúa. Eh, Roberto, te llevas a uno, ¿no? Voy a sacar un vehículo. No os preocupéis. Lo siento, chicos. He sacado un vehículo grande. Que no quería sacar este vehículo. ¿Qué haces, Roberto? ¿Lo vas a meter en el maletero? Hombre, hay que tratarlos bien, ¿no? Hay que tratarlos bien, Roberto. ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Pero por qué me sacas al otro? ¡Por Dios, Roberto! Roberto, aclárate. Bueno, vamos a limpiar ya el tráfico. Y nada. Finalizo servicio. Y aquí te lo llevas tú, ¿eh? Ah, ahí vienen los compañeros. Vale, vale, vale. Lo siento, chicos, que me haya sacado un vehículo. Pero es que si no, Roberto ya sabéis lo que va a pasar. Que me lo va a robar. Y no quiero eso. ¿Dónde vas? ¿Pero por qué no vas por aquí como todo el mundo? Es que mira, chico. Es que parece que me estás incitando a hacer esto. Oh, eh. Mira. ¡Hala! Ya está. Colocamos la furgoneta aquí. En plan control. ¡Eh! Y ya está. No pasa nada. Ya vendrán a sacarla. Vale, ahora se ha quedado con eso. Eh, con eso. Bueno, es cosa de... ¡Uh! ¡Se lo llevan! Genial. Pues nada, Roberto, que vaya bien. Eh, vamos a ir a uno más. Y ya estaremos. Vale, vamos. Nos ha salido este servicio. Que parece ser que hay como un vehículo. Que han reportado, eh... Como que un vehículo está pasando por un área ilegal. O algo así. No sé. Algo... Algo... Bueno, ya vamos a echar un vistazo a ver qué nos encontramos. Me gusta ir con estas luces. Pero vamos a ir de noche. Vale, ahí está. Se da la fuga. Lo sabía. Vale. A ver si nos hace caso. ¿Qué estaban haciendo? ¿O qué estaba haciendo? Es que no me sale como que estoy en persecución, ¿sabes? ¡Muy mío! Vaya día de persecuciones. ¿Y qué es hacer caso? Vale, 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 vale. Ahora, 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 ahora. ¡Sí, hombre! Te vas a dar a la fuga. ¡Ee... ¡Sí! Señora, levántese con las manos en alto donde yo las vea. Bueno... Ahí, perfecto. Pues nada, la restamos. Oye, me gusta el mod este visual que he puesto, ¿eh? Se ven las luces bastante chulas. Genial, pues ahora así. Y pedimos que se la lleven. Pues nada, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Así que... Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!